Entonces la Biblia dice bien claro, si descendieras Usted va a leer los afirmamientos de Ivan Roberts en 1904 Ivan Roberts fue un hombre de Dios extraordinario Ivan Roberts fue un hombre de Dios tremendo Buscaba al Señor de día y de noche, de día y de noche Cuando él llegó en el país de Gales, él bajó de su caballo Ahí por los años 1800 y dijo Señor dame toda la nación Predicó seis semanas y 40 mil personas se convirtieron Sus cultos eran de las nueve de la mañana hasta las doce de la noche Las colas daban la vuelta alrededor del templo donde él estaba predicando La gente pensaba que Jesús iba a venir aquella semana Y esvaziaron los correos, el post office para comprar maniores Para pagar sus deudas, él fue a la cárcel y predicó y se convirtieron Todos, fue al hospital y se sanaron todos Ivan Roberts fue un hombre extraordinario que hasta cuando los mineros Regresaron a trabajar el lunes, las mulas dicen la biografía de Ivan Roberts que las mulas notaron el vocabulario cambiado de los mineros Que antes los mineros hablaban con palabras despectivas a las mulas Y le ponían la leña arriba y le decían palabras feas Y cuando llegaron el lunes ya convertidos, abrazaban las mulas Y le abrazaban las mulas y las mulas decían ¿Qué ha pasado contigo? Va a leer la biografía, va a leer Ivan Roberts Hombres de Dios tremendo Usted va a leer biografías de hombres de Dios Extraordinarios Los abogados no tenían más casos Porque todo el mundo se había convertido Los médicos no tenían trabajo Porque nadie se estaba enfermando A las cinco de la mañana Cuando él dejó La ciudad donde él estaba Para salir Y había pedido que Dios le diera Toda la nación de Gales A las cinco de la mañana Dios llenó la nación entera Con el poder del Espíritu Santo Estos eran otros tiempos hermanos Todos описании Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias